Hola, me llamo Astrin, tengo dos años, hoy les contaré las tradiciones de unos países. Hola, me llamo Astrin, tengo dos años, hoy les contaré las tradiciones interesantes de unos países. Primero voy a empezar, Mauritania. Mauritania, las mujeres que quieran casarse deben pesar entre 60 y 100 kilos. Los que no aumentan de peso son castigados por sus familias. Pero, las familias que quieran que sus niños sanos están matando ovejas y mascotas y bañan sus niños con sangre de animales. Tailandia, todos los días de semana ellos ponen ropas de diferentes colores. Por ejemplo, de rojo los domingos y de azul claro los viernes. Japón, en Japón, es buena educación educar. Hacer un sonido mientras y se comer, hablar con la boca abierta. Todos estos son un señal de que esta está disfrutando de su comida. Brasil En la tribu Yanomami, cuando una persona muere, sus familias se comer cenizas. Hacen esto porque creen que salvará el alma del difunto. Kenia Se escupan las manos mientras saludan a los mayores de la tribu. Y escupan a los niños para el buen futuro. Para darles un buen futuro. Alemania Cuando cumples 25 años en Alemania y eres dos solteros, sus amigos cuelgan muchos salsetines en el techo. Durante su fiesta de los cumpleaños. Turquía El tiene un lugar importante en la cultura a los turcos. Después de la comida y durante la hospitalidad. Se bebe el té. Si una persona ya no quiere tomar té, deja su cuchara dita en el vaso. Lo que significa que yo no quiero beber té. Gracias por escucharme. Aplausos 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 Aplausos